Quizás Y yo soy algo temporal El pasatiempo de tu vida Quizás Todo miedo fue permitido Que conocieras como soy Que vieras todas mis heridas Que mi planeta Ya no da vueltas Alrededor De ti Que las estrellas Eran cometas Y ya No están Aquí Conmigo Con los dos Quizás Quizás